Muy buenos días, Economista Rosero. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Alberto, qué gusto saludar. Un buen día y gracias por la invitación. Economista, los esfuerzos del país van por el camino de crear sustento económico diferente al petróleo. Se han impulsado ciertos commodities, pero no dan más. La industria nacional ha promovido el valor agregado sobre esos commodities o ha apostado a la variedad y ha generado otros productos industriales exportables. Partamos de un concepto, Alberto, y es que hoy el sector exportador no petrolero ha logrado duplicar las exportaciones en relación a lo que puede generar el país en petróleo. Y esto es extremadamente positivo porque significa que empezamos a dejar atrás la dependencia petrolera de la cual era sujeta la economía ecuatoriana. Sobre todo en términos de que el ecuatoriano siempre estuvo acostumbrado a pensar que cuando el precio del petróleo cae, toda la economía se deprime. Y si bien es cierto, el petróleo sigue siendo un rubro importante y también las cuentas fiscales dependen en gran parte del petróleo. Pero el Ecuador, las familias ecuatorianas han empezado a ambicionar un futuro a través de expandir su horizonte en las exportaciones no petroleras. Y ahí hay un rol muy importante que cumplen todos los sectores. El sector alimentario, naturalmente, y agroindustrial, porque el Ecuador tiene una vocación agrícola y agroindustrial fuerte. Usted me preguntaba sobre la parte de la industria y particularmente la manufacturera. Pues fíjese usted que en el transcurso de los últimos años y particularmente desde que hemos regresado de la pandemia, el sector manufacturero ha posicionado muchísimo, no solamente sus productos actuales, sino una variedad distintiva que cumple con estándares de calidad importantes que se han reforzado desde la pandemia, sobre todo en materia de seguridad, de trazabilidad, hacia los mercados primeros de la región, pero hoy ya estamos llegando a otros mercados internacionales más exigentes como Canadá, Estados Unidos, en la propia Unión Europea, en algunos países de Oriente Medio, en donde la industria intermedia y de consumo final está entrando con mucha fuerza porque hay un fenómeno mundial en donde se están buscando proveedores más seguros, más cercanos, y allí el Ecuador tiene un espacio por ganar. Sin duda entiendo el sentido de su pregunta y los desafíos todavía están ahí, hay mucho todavía por trabajar, las condiciones externas no son favorables, no son buenas y en 2023 tampoco van a ser beneficiosas considerando lo que ocurre con la inflación internacional, la apreciación del dólar, la menor demanda que tienen los hogares en Europa por efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero todo esto se compagina con una agenda interna de competitividad que todavía no termina de despegar y de la cual el sector productivo en general, pero particularmente el exportador, va a tener que echar mano y va a necesitar mucho el impulso de este trabajo en competitividad interna si quiere no ser desplazado por otros socios comerciales que son muy agresivos en términos de la estructura de costos flexible que tienen, aparte de tener su propia moneda, que eso diluye indudablemente cualquier posibilidad de costos y le da más margen de movilidad en términos de precios, Alberto. Los tratados de libre comercio ofertan la posibilidad de introducir en otros países nuestra producción, pero ¿hasta qué punto somos competitivos dados los niveles de productividad y de costos con los países vecinos que tienen los mismos productos, tal como lo decía usted hace un momento? Voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera, efectivamente, la competitividad es un trabajo integral que aborda dos aristas, por lo menos desde la óptica del sector exportador. La agenda externa, en donde efectivamente los acuerdos comerciales cumplen un rol fundamental. Nosotros hemos calculado, ahora que veía al inicio la nota que ustedes recogen respecto a la cumbre del China Lag que tuvo lugar el día de ayer en la ciudad de Guayaquil, que el sector exportador hoy por hoy, por ejemplo, enfrenta sobre costos en aranceles de alrededor de 120 millones de dólares para poder ingresar con su oferta actual al mercado chino. Si es que no tuviésemos esas barreras, indudablemente podríamos incrementar muchísimo más, porque son barreras en muchos casos casi prohibitivas, aranceles del 25, 30% para ciertos alimentos en los cuales destaca el Ecuador para poder ingresar al mercado chino. Entonces, esto, considerando que hay otros países que son competidores directos nuestros, que ya ingresan sin arancel, Perú, por ejemplo, Costa Rica, que tienen una oferta agroindustrial relativamente similar a la nuestra, ya ingresan al mercado chino sin ningún tipo, no solo de arancel, sino de traba para arancelaria, de algún obstáculo técnico al comercio. Entonces, fruto de esos acuerdos comerciales que ellos suscribieron en su momento, han posicionado muy fuertemente su oferta. Ahora, esto indudablemente tiene que converger y sintonizarse con la agenda interna, como decía hace un momento, de competitividad, porque usted tiene razón en un punto. Hay una merma, un deterioro importante en la productividad que han tenido muchos sectores de la exportación. Y eso justamente es el reflejo de que el trabajo que tenemos que hacer en reducir los costos. ¿Para qué? Para que los sectores exportadores puedan invertir muchísimo más en mejorar el rendimiento que tienen en este momento. Pero si es que yo tengo una estructura de costos inflada, porque tenemos una carga tributaria extremadamente elevada como exportadores, tenemos costos financieros altos, hoy tenemos costos logísticos que no se comparan con ninguno de nuestros otros competidores. Y ahora, además, estamos enfrentando el costo de la inseguridad en el movimiento de nuestra carga. Entonces, todo ese peso le demanda muchos recursos al exportador y evita que pueda invertir en lo que realmente necesitamos que se invierta, que es transformación tecnológica, es el hecho de mejorar los materiales básicos, intermedios, para poder producir y transformar mejor, para llegar con mucha mayor calidad, es invertir en certificaciones. Entonces, todo esto nos distancia en alguna medida de la posibilidad de que podamos mejorar, por lo menos al interno, si es que no trabajamos en todas estas aristas de política pública, en muchos casos, para facilitar el entorno del exportador, para que pueda compaginarse con la agenda externa. Entonces, sí, acuerdos comerciales necesarios, urgentes, pero también una agenda interna que permita aprovechar esos acuerdos comerciales. Existe un hecho indiscutible. En nuestro país es más caro para la producción a partir del costo de la mano de obra. Pero a nivel mundial se está imponiendo la robotización, se está imponiendo la mecanización, la mecatrónica sobre la producción industrial, semi-industrial, etc. ¿Qué pasos ha dado el Ecuador en ese sentido? Aunque lamentablemente eso signifique dejar de lado mucha gente que va a perder sus empleos, pero le va a representar tener una mejor competitividad a los agroexportadores, a los exportadores en cualquiera de sus sentidos. Aquí hay un punto importante y es que el Ecuador, si bien efectivamente este es un fenómeno mundial, digamos, hay un debate importante respecto de cuánto la mecanización del trabajo expulsa empleo que demanda físicamente a la interacción humana, pero lo que está ocurriendo en el Ecuador también tiene otra raíz, un agravante adicional, y es que los costos de contratación laboral en el Ecuador son extremadamente elevados. Y claro, esto es absolutamente inflexible a la baja, es decir, normalmente suben, pero difícilmente van a bajar, como el salario básico, por ejemplo. Se va incrementando siempre, obviamente nadie espera ni pide tampoco que se reduzca, pero el punto es que vamos elevando los costos laborales mientras que la productividad laboral se mantiene casi estancada. Entonces, al final del día, esto se traduce en que yo como empresario gasto muchísimo más de lo que tengo en retorno en términos de trabajo por todos mis trabajadores. Entonces, ahí tenemos un ingrediente que hace más complejo el análisis porque le deba, en alguna medida, a las empresas a pensar si es que es necesario trasladar una parte en algunos procesos productivos, porque en otros definitivamente no se puede, trasladar una parte de lo que hoy se utiliza como mano de obra en maquinaria. Y si bien es cierto, lógicamente los rendimientos mejoran, está demostrado además que el hecho de incorporar tecnología en los procesos productivos, además de generar mayor productividad, también genera nuevos empleos, genera empleos que son de un nivel cognitivo mucho más elevado porque son quienes tienen que trabajar y calibrar estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, esto nos ha ocurrido en casos como el sector atunero, por ejemplo, el sector camaronero, que hoy vemos que despunta con mucha fuerza. El nivel de tecnología que ha integrado el sector camaronero, por ejemplo, le ha llevado a que hoy el sector camaronero tenga dentro de su cadena profesional de expertos, expertos en Big Data, por ejemplo, que es algo que hasta hace 40 años atrás, 30 años atrás, difícilmente se hubiese hablado. Entonces, abre un espectro de nuevas oportunidades para nuevos profesionales. También tenemos ahí un desafío, como país, dicho sea de paso, porque la academia tiene que jugar un rol muy importante, considerando que hay una oferta académica que tiene que proyectarse hacia el mundo del futuro, un mundo en el que justamente se van demandando estas nuevas carreras y estas nuevas tecnologías, y entendiendo además que habrán algunas especialidades que se irán perdiendo con el tiempo porque pueden ser sustituidas justamente por la inteligencia artificial. Pero mucho de eso implica también entender cómo dominar esa inteligencia artificial y cómo integramos a la academia para que pueda acoplar esas necesidades del sector productivo, particularmente el agrícola, el agroindustrial, que es el más demandante, además, en mano de obra, para poder entender cómo hacemos que sea un uso mucho más eficiente de esa mano de obra sin que necesariamente eso signifique una expulsión de las personas al desempleo. Entonces, hay muchos desafíos por detrás, pero el sector exportador, en lo que sí le puedo asegurar a Alberto para cerrar la idea que ha generado, es desde la pandemia hasta acá vamos incrementando más de 20 mil nuevas plazas de empleo, y esto es justamente el resultado de que mientras más capacidad de producción y escala encontramos, sí, seguimos incorporando tecnología, pero también entendemos la importancia que tiene el empleo en el país. Entonces, sería muy importante que se logre hacer una simbiosis entre la Federación de Exportadores o el mundo de los exportadores y la academia para explicarle a la academia las carreras que precisamente necesitan, que se implementen en beneficio de lograr una mejor productividad. Le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros, Economista Rosero, por habernos explicado todo lo que nos ha explicado y tendremos algún momento para poder conversar más ampliamente sobre el mundo de los exportadores. Al contrario, el gusto ha sido mío, Alberto. Un buen día para todos ustedes. Para ustedes, un buen día. Estuvo con nosotros el Economista Javier Rosero, Vicepresidente de FedExport.